Ella a nadie le explica nada, vive sin dar explicación Inteligente y aplicada, pero le gusta el vacilón Y qué combinación, de otra dimensión Hasta fuera el blog, que era la sensación Ella es bien privada, cero información Y no hay comparación No, no, vive de presión Parece ficción Siempre con piquetes, no importa la ocasión Se puso a confiar y llegó a la conclusión En hombres lo único que no hace inversión Ya no, ya no, demasiado ella aprendió Aunque tropezó, rápido se levantó Ahora tiene vida nueva, tal número cambió Su ex fue un estúpido que yo la perdió Ella a nadie le dice nada, porque vive sin dar explicación Inteligente y aplicada Pero le gusta el vacilón Y qué combinación, de otra dimensión Hasta fuera el blog, que era la sensación Ella es bien privada, cero información Y no hay comparación No, no, vive de presión Parece ficción Siempre con piquetes, no importa la ocasión Se puso a confiar y llegó a la conclusión En hombres lo único que no hace inversión A todo el mundo